El resplandor, voz del comercio y tu comunidad, presenta Últimas Noticias Dos niñas murieron en la provincia de Santiago a causa del dengue, dijeron familiares y autoridades sanitarias Una de las dos fenecidas fue identificada como Ashley Pérez de 6 años, quien residía en el sector La Alta Gracia del municipio de Navarrete de esa provincia Por otro lado, al menos 17 personas se resultaron heridas ayer durante violentas protestas que realizaron trabajadores cancelados de la empresa minera Barrigón Ubicada en Pueblo Viejo, Cotuí, que exigen el pago de prestaciones laborales Los informes revelan que los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de Cotuí La mayoría de los manifestantes sufrieron heridas de pernicones Por otro lado, el ministro de Salud Pública, Bautista Roja Gómez, reveló ayer que detectaron en el territorio nacional a un haitiano que se infectó de cólera en su país Pero que se encuentra ingresado y en buen estado de salud en un centro médico privado de Higüey, en la provincia de La Alta Gracia Se trata de Wilmolo Weiss, de 32 años, de nacionalidad haitiana, quien se desempeñaba como trabajador de la construcción Y que contrajo la infección luego de pasar un estadio en Haití y regresar el viernes al país En otra información, el número de víctimas del derrumbe de un edificio de ladrillos en un vencidario de Nueva Delhi Aumentaba lentamente ayer a medida que los socorristas se abrían paso entre los escombros En busca de más sobrevivientes y la cifra ya llegaba a 66 muertos y 73 heridos El edificio se desplomó el lunes a la hora en la que las familias prepararon la cena La epidemia de cólera que sufrió y superó hoy la barrera de los mil muertos En concreto, ya que se han registrado 1.034 víctimas mortales Mientras que el número de hospitalizados se sitúa en 16.799 Según el balance proporcionado hoy por las autoridades de salud En el estado del tiempo, la incursión del aire seco y estable sobre nuestra área El cual incide para que haya poca formación nubosa Mantendrá gran parte del país soleado con nubes dispersas No obstante, algunas ciudades ligeras se presentarán hacia la región noreste Y el centro de nuestro territorio por efectos orográficos y por el viento El resplandor, poder de venta y comunicación Presentó Últimas Noticias